3, 2, 1, tiempo Vengo con esta bomba, no voy a ser muy trágico Porque sería lástima, andar que esté lunático Pero igual vamos a ver que tienes hermano No te juzgo por ser menor Igual vamos a que no se dé un mal Por favor, este viernes, no nos vamos a acabar, bacán Pero yo te gano y tú vas a acabar muy mal Porque improviso, no al momento Porque el verdadero barrio es de talento Claro, es de talento, pero dígense el momento Pero no ganas en este momento Claro, yo lo hago, y eso con fundamento Quiero que me demuestres algo de tu argumento De mi argumento te lo voy a mostrar Al momento de rapear, yo te puedo agarrar Yo puedo cristalear con toda esta gente Oye payaso, te tocaste con el prudente Con el prudente, está bien, pasa hermano Te mando a mi casa, igual no es en vano Quiero hacerlo donde todos me miren Porque igual, si te tiro al piso A ver, si así me admiren ¿Qué te pasa? Estos cointosos ganan en la movida Pero no de persona y en su puta vida Eres un suicida No encuentras en el rap la puta salida Hermano, lo demuestro Si aquí tengo actitud Yo vengo de provincia y me conocen todos A verlo, hazlo tú Igual Yo vengo desde lejos de Barranca Cuatro horas te maté Y ahorita tú te estacas ¿Qué te pasa hermano? Yo te gano Ese viejo por la hueva Juan fue hermano Este es un drama No quiero respeto Nada es mierda Ni marihuana Nada es fama Muy bien, muy bien Estaba acá, ya está muy bonita Dos, uno Tienes No me lleves el este Tiene toda su mano A tener otra oportunidad A nuestros caballeros Para que se la vean Que yo la vean Pero es mentira Para que tú lo veas Lo demuestro Pendejo Ni en las instrumentales Yo soy improvisando Demuestro a los portales Igual me tienen miedo A ver, hazlo tú Pendejo De mierda Yo tengo más actitud A ti que te pasa Tienes la Barranca Este es tu sueño Al momento lo arranca A ti que te pasa Rapeo en la casa Voy a mi casa Es todo en la casa Ya me di cuenta Que ese chivolo Hermano no concuerda Te arrancas Me matan Pero no me matan a la mierda Igual yo me paro Y esto me desespero Siempre lo dije pendejo Los chivolos dan dinero Los chivolos dan dinero Y eso que problema Tú no vas a ir Ni tienes muy buenos temas A ti que te pasa Yo tengo valores Tú, es, es Aprende de tus errores Aprende de mis errores Y te mando pa' la cama Yo no demuestro mis temas Yo no necesito fama Yo igual lo canto Donde la gente a mi me conoce Y sabe que cuando la veo No demuestro nada de puse Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo, tiempo Tres, dos, uno Tiempo Pasaduno ¡Bien, bien!